¿Cuál es la venganza femenina más ruin contra un ex marido? Uno, contratar al mejor abogado para dejarte sin nada. Dos, que se quede con tu auto y pasea al nuevo pololo en tu auto. O tres, que manipula a tus hijos para ponerlos en contra tuya. Oye, pero son puras cosas terribles. Voten, chiquillas, 3, 2, 1, ya, por favor. Son cosas terribles. Mira, los tribunales de familia es lo peor que hay en el mundo. Pero yo creo que la tercera que dijiste es la más tremenda. O sea, que manipulen a tus niñitos para ponerlos en contra. No creo que sea necesario. O sea, ya te dijiste todas las barbaridades, ahora protejamos a nuestros niños. Sí. Vamos a ver entonces cómo le va a Eduardo Guillermo con esta pregunta. Ahí vienen las estadísticas. Nuestro oriental está trabajando armamente y ahí aparece. ¡Ese, sí! Pero es extraordinario. Es un deportista de alto rendimiento. Pero muy bien. Ya, me toca. Eduardo, estás en el proceso final de un casting para un trabajo que necesitas mucho, que es muy importante para ti. Y de repente se te escapa un peito. ¿Un freno? ¿Pero un peo, un ninja o un peo así? No, un sonoro. O sea, todo el mundo se da cuenta. Y delante de la comisión que te estás seleccionando y tus compañeros se dan vuelta a mirarte. O sea, lo bailan, lo bailan. Oye, pega a tu otro para bailar. Oye, pega a tu otro para bailar. Oye, ¿qué coche va a bailar? Un casting. Un casting. Estoy yo actuando. Sí, claro. Y me pego el pencastro. Se te sale, se te escapa sin querer. Pero fue el tongo. Y todos te miran. O sea, no hay caso de decir, yo no fui. ¿Qué haces? Estás así, el loco. Estoy como diciendo, va. ¿Qué se lo tiró? Falta y prende un fósforo y la haga explotar. Oye, que coche chino. Oye, ¿de qué comieron? No, porque estoy actuando, ¿cierto? Estoy actuando. Estoy en un casting. Estaba en el casting. Entonces me siento y pensé que voy a beber un pichicatazo. Bueno, pero fíjate que no está adentro de la alternativa. No sé, no me ha pasado nunca. ¿Qué te haces el loco? Oye, ¿notaron el estado físico? ¿Notaron el estado físico del invitado? Cuando hay lo merengue, el potito para el binario. Chorri. No, no. Uy, se es ganosa tú. No, 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 pero eso se nota. ¿Sabes lo que...? Pero, 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 pero. Yo lo dije, ¿te escucha la alternativa? Yo lo dije, ¿no? Te haces el loco. Una, te haces el loco. Dos, reconoces el accidente porque, bueno, estabas muy nervioso. O tres, te vas por la vergüenza que te causó. No, reconozco. Y aparte que es algo tan normal, tan natural. Me encanta a mí porque cada vez hacemos estas preguntas de gas y todo. El que más goza es Sergio. Es que es obvio. ¿Quién me ha divertido decir peo? Ay, yo me he servido el tiro. Qué gracioso. ¿Por qué será que a las mujeres nos cargan y a los hombres les fascina? Porque nosotros, como decían por ahí, estamos hechos para esta cosa de exteriorizarnos. Pero tú te los tiras delante de tu señora. No, no, no. Por supuesto, no. Oye, pero yo voy, tomo un fósforo, exploto y ahí vuelvo de inmediato. Tranquilo, sin ningún tipo de evidencia. ¿Y tú, Eduardo, te los tiras delante de la mujer? Ay, no, no. Ya no, no, no. Ya no, 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 no. Pero si te es un tema, perdóname. Es un temón. Es un temón. Pero para broma, no para ser. No, pero ¿por qué? Hay gente que se separa por esto. Tú te lo tiras ya de la... No, yo hablo mucho al peo, pero no lo practico. Sí. A ver, no, no, no. Espérate que se hay mamá. No, no, trato de evitarlo. Ahora yo creo que igual se salen en la noche, pero... Bueno, pero ya lo entiendo. Pero, pero... Es sin intención, entonces está perdonado. Mi amor, ¿por qué se levantan las sábanas? No, tranquilo, es un efecto óptico. Veamos las estadísticas, cómo le fue a Eduardo Guillermo con esto. Observemos. Sí, vamos a ver, ahí viene. ¡Bien! Sí, lo reconoce. Las chicas se sentaron muy bien. Muy bien.